Hola, buenos días, voy a explicar cómo vamos a hacer la grabación de la obra de teatro. Ya tenemos nuestra marioneta que la hemos fabricado, coloreándolo por los dos lados igual, con un palo para manejarla. Y ahora vamos a preparar un escenario. El escenario para la grabación debe ser una cosa similar a esta. Podemos buscar en un trozo de papel grande, que puede ser la parte de detrás de un póster, un trozo de mantel de esto de papel, lo que sea. Ahora hacemos un dibujo muy simple, con una línea que separa la zona del césped de la zona del cielo, le ponemos tres árboles, muy sencillos, y algunas plantas por debajo. Para colorearlo vamos a usar ceras blandas, para colorearlo con rapidez. No es necesario que esté muy detallado el color, porque es simplemente un fondo, un fondo donde situar a nuestros personajes. Entonces, le damos así un coloreado rápido, con varios tonos de verde, azul, y algún ocre, marrón claro, amarillo. Este es un colorido, pero algo muy simple, del fondo no tiene que tapar el colorido de la marioneta. El colorido de la marioneta debe ser más vivo para que destaque con claridad. Este va a ser la marioneta, que va a moverse por este escenario. En el escenario distinguimos dos partes. Esta sería la izquierda, y esta sería la derecha del escenario. La importancia que tiene la derecha o la izquierda es la siguiente. Todas las marionetas normalmente tienen una dirección, hacia donde mira, hacia donde señala. Y entonces, como nuestra marioneta es reversible, dependiendo de si entra por la izquierda o entra por la derecha, debemos colocarla de una manera o de otra. Porque la marioneta siempre tiene que ir hacia el centro. Que no parezca que se salga, sino que parezca que entra en el escenario. Bien. En este caso, por lo tanto, tendremos el gato barato, que cuando entre desde la izquierda, lo tenemos claramente porque señala un brazo hacia donde entra. En cada caso, he colocado en el diálogo de cada personaje, si entra por la izquierda o entra por la derecha. El que entre por la izquierda y luego por la derecha, es para dar una sensación de diálogo. Cuando hay dos personajes que intervienen, primero uno entra por la izquierda y el otro le da la réplica por la derecha. Y entonces da la sensación de que se ha establecido un diálogo. Ya tenemos nuestro escenario, tenemos nuestra marioneta, que va a moverse por el escenario de tal manera que nunca se vea la mano. Debe verse siempre la marioneta. En mi caso, como soy yo el que está grabando, no veo cómo queda la grabación, pero tengo la idea de que más o menos la parte de abajo viene por aquí. No importa que se vea un poquito el palo, lo que nunca debe verse es la mano. Debe verse la totalidad de la marioneta y que se vea la menor parte de palo posible. A la hora de recitar nuestro papel, a la hora de decir nuestro papel, como es una marioneta, un teatro de marionetas que no nos están viendo, no necesito aprendérmelo de memoria completamente. Evidentemente, tengo el papel escrito donde lo voy a leer. Evidentemente, lo tengo que haber ensayado antes muy bien para saber qué es lo que debo decir y poderle dar la exclamación adecuada. Porque a la hora de recitar mi papel, a la hora de recitar mi papel, tengo que tener en cuenta que la voz sea clara, que no sea atropellada, rápida, sino con una buena vocalización, de tal manera que se entiendan bien los sonidos. Tengo que hacer las pausas adecuadas, cuando es una coma, la pausa es breve, cuando es un punto, la pausa es más amplia. Cuando paso de una intervención a otra, a la hora de grabarlo, voy a hacer una pausa entre ambas. Al haber esa pausa, luego me va a resultar más fácil cortar todos los diálogos para luego poder hacer el montaje de toda la obra. Bien, recuerdo que la voz debe expresar los sentimientos del personaje. Si es aburrimiento, cansancio, alegría, dolor, tristeza... En cada caso, debo expresar con mi, con la manera de declamarlo, la emoción del personaje. Bien, paso ya a hacer la grabación del diálogo de mi personaje. Yo soy Gato Barato, y me gustaría ser como Ose Patoso, que es tan fuerte y valiente. No tiene miedo a nadie. Ana Callada vive en lo alto de la montaña Uraña. Por eso no se ven peces en tu corriente. Alisa tus negras plumas y remonta el vuelo en busca del huevo. Veo que tengo que robar miel de las colmenas, como Ose Patoso, y las abejas me van a matar a picotazos. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Debo ensayar la grabación de la voz, para que cuando finalmente haga la grabación, salga lo mejor posible. Evidentemente, probablemente tendré que ensayar varias veces. Una vez que esté hecha la grabación, veis que se graba en un solo vídeo. Luego yo ya iré haciendo los cortes de cada intervención y los voy enlazando unos con otros. Una vez que esté hecha la grabación, me mandáis el vídeo a través del formulario que voy a publicar en el blog.